¿Qué es la puesta en marcha del GRP? Que van a ser los sucesivos pasos donde las responsabilidades justamente de los ordenadores de gasto en todo el país tiene la enorme responsabilidad de un compromiso hacia adelante de la institución absolutamente necesario en las distintas líneas de trabajo, profesionalización, transparencia, modernización, cercanía, sensibilidad. Este sistema, el GRP en materia de compras más todas las posibilidades que se abren después es para nosotros un tema fundamental. A tal punto que el directorio en pleno, la gerencia general, las distintas responsabilidades, desde luego el equipo que está trabajando, cabezado por Estela en este sentido, es para nosotros fundamental. Estamos comprometidos y les tramito a quienes nos acompañan acá y a quienes nos están viendo en todo el país. En noviembre este sistema se pone en marcha. Agradecemos todo el apoyo desde el Ministerio de Economía, desde el BID que han sido parte de este proyecto y ahora la responsabilidad está en todos nosotros de que en noviembre este sistema que verdaderamente transforma en todo sentido la gestión en ACE se ponga en marcha. Así que queríamos estar acá presentes para transmitirles la confianza en cada uno de ustedes, que son los responsables de que el sistema se ponga en todo el país en marcha y por cierto, todo el respaldo de parte del directorio y la participación para que así se logre. Muchas gracias y buena jornada. A mí me gustaría hablar de los tiempos que ha llevado todo este trabajo preparatorio a cargo de un equipo que realmente se ha tomado a conciencia todo el trabajo. Los tiempos que se vienen, que fue los que marcó el señor presidente, o sea la puesta en marcha ahora en poquitito tiempo, pero cómo me gustaría estar en una evaluación dentro de un año, año y medio, lo que va a significar para la vida institucional este proyecto. Porque realmente es una herramienta de gestión que recién con el tiempo creo que todos vamos a tomar la real dimensión de la misma, de toda la potencialidad, de todo lo que nos va a permitir. Obviamente que esto no va a estar exento de los problemas, obviamente, y que creo que Estela lo tiene más que claro y todo el equipo tiene más que claro, los problemas en la implementación. Y en los primeros momentos todos los problemas que nos va a acarrear el ir cargando un montón de información y acostumbrarnos a trabajar en esa información. Y el cambio cultural que significa trabajar en estos aspectos. Pero créanme que todos los problemas y todo el esfuerzo que pueda traer en esa instancia no son en vano para todo lo que nos va a permitir en adelante gestionar. Como un sistema de información fabuloso, pero también como un sistema de gestión. Por eso los aliento a todos a seguir trabajando con las mismas ganas, con el mismo compromiso que lo han hecho hasta este momento. A poner todas las energías, toda la inventiva, como lo vienen desarrollando. Y a pensar en perspectiva, a pensar que todos estos problemas que hoy estamos sorteando son en definitiva para una mejor gestión, para mayor transparencia y para tener un sistema de información en el futuro fundamental para el desarrollo de la organización. Muchas gracias. Quiero resaltar específicamente el poco tiempo que nos quedan. Estamos hablando de dos meses y monedas para el Big Bang, que va a ser la implantación tipo Big Bang, es eso, es una implantación al unísono, donde todas las unidades ejecutoras estaremos teniendo que utilizar, utilizando el programa GRP para la utilización del módulo de compras. Esto obviamente, como ya ha sido dicho, es prioritario para la administración, el uso obligatorio de este sistema. Y por eso, para nosotros, queremos hacer un especial agradecimiento al compromiso que ya han asumido. Son más de 100 funcionarios de ACE, de todas las unidades ejecutoras, por lo menos dos de cada unidad ejecutora, que han estado capacitando y que hoy están desarrollando en estos dos meses y poco, la tarea de capacitar al resto de los compañeros que van a estar operando en el Big Bang. Es fundamental que se mantenga en estos dos meses la dedicación que estos, por lo menos dos funcionarios de la unidad ejecutora, que están trabajando en la capacitación, mantengan una dedicación de por lo menos el 50% de su tiempo al trabajo de capacitación propia y de replicación al resto de los funcionarios involucrados en el Big Bang, e incluso a ustedes, a los ordenadores de gasto. También quería hacer énfasis en ese aspecto, tenemos que ser conscientes, todos los ordenadores de gasto de ACE, de que vamos a tener que dedicar un tiempo especial, una parte de nuestro tiempo de estos dos meses, a poder estar practicando y entrenando en todo lo que vamos a tener que intervenir nosotros como ordenadores de gasto en el programa. Tienen que tener en cuenta que el 24 de noviembre, que es la fecha que tenemos planteada para el Big Bang, fecha de mi cumpleaños, o sea que espero que este es un buen regalo de cumpleaños con la implantación masiva en todas las unidades ejecutoras del sistema. Todas las operaciones de compras van a tener que ser realizadas a través del sistema, pero que además a los tres meses no habrá pagos de ninguna factura que no haya sido cargada en el GRP. Por lo cual quería hacer énfasis también en este aspecto de que lo que nos estamos jugando en estos dos meses sin moneda es mucho para el futuro de nuestra organización y que indudablemente a partir de... tampoco es nada complicado lo que tenemos que hacer en estos dos meses, ya el trabajo pesado, la capacitación de los primeros referentes ya está finalizando, por lo cual el trabajo pesado ya está hecho y solo quedan esos detalles. Mantener la dedicación durante estos dos meses y que nosotros los ordenadores del gasto participemos de esta instancia y que se ajuste por parte del equipo algunos aspectos del catálogo que estamos cargando y bueno, algunos aspectos, detalles del sistema. Pero todo indica que vamos a poder cumplir con la meta propuesta y llegar al cumpleaños del gerente general con el Big Bang implantado. Bueno, la idea central de un poquito era contarles en qué va el proyecto. En realidad el proyecto se enmarca en el programa de fortalecimiento de la gestión presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas, al cual ACE se postuló en su momento para acceder al financiamiento de un proyecto, de un sistema de gestión. Este programa en realidad cuenta con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, ya se... las autoridades en su momento decidieron ir por el camino de implantar una herramienta, un sistema de gestión que teníamos que definir, digamos, qué alcance le íbamos a dar a ese sistema. El alcance que se definió para ACE en esta primera instancia, porque el proyecto es un sistema modular que lo que permite también es ir implantando módulos a continuación, una vez que están firmes los básicos, digamos, nos centramos específicamente en la cadena de abastecimiento, que es el proceso central, digamos, de apoyo central para la prestación de los servicios de la institución, ¿verdad? Cuando estamos hablando de cadena de abastecimiento, estamos hablando de la adquisición de todos los bienes y servicios que requiere la institución para su funcionamiento, ¿sí? Entonces, cuando se definió el objeto, o el objetivo del proyecto, nos centramos en esa cadena de abastecimiento, específicamente en los procesos de adquisiciones y la ejecución de esos procesos de adquisiciones a través de contratos, la gestión de los almacenes, la administración de los activos fijos y el seguimiento de pago de facturas como para dar el cierre de todo el proceso de adquisición. ¿Qué implica la implantación de un proyecto de este tipo, de un sistema modular de este tipo? Implica una reestructuración de los procesos de la organización. Lo que se intentó hacer también fue modelizar de alguna manera el proceso de adquisición y sacar un proceso único de aplicación a toda la institución. En ese sentido, se estuvo trabajando con distintas cantidades participantes de distintas unidades ejecutoras y fuimos haciendo relevamientos de cómo se llevaban a cabo esos procesos, ¿sí? Y de la diversidad de formas de trabajo, se trató de modelizar un proceso que sirviera tanto para unidades de mucha complejidad como para unidades de menor complejidad, con más personal a cargo o con menos personal para realizar esas tareas. O sea, que una de las bondades del proyecto es la estructuración de los procesos, digamos, ¿sí? ¿Qué nos va a permitir también un sistema de este tipo? Implementar mecanismos de control interno, ¿sí? Porque se pueden generar controles automatizados desde el propio sistema, ¿sí? Va a permitir también tomar decisiones informadas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la información se va a generar en tiempo real porque el sistema es un sistema que se desarrolla en formato web, por tanto, cuando uno va incorporando información, esa información se actualiza en forma automática y podemos acceder a la información cargada en el sistema en tiempo real, ¿sí? Mejora la transparencia. ¿Por qué mejora la transparencia? Porque se puede realizar la trazabilidad de todo el proceso, ¿sí? De cada operación que se va realizando en el sistema y se puede consultar en el momento. Por lo tanto, mejora la gestión y toda la transparencia del proceso de abastecimiento en todo el curso y en toda la operativa del MIE. Bueno, entonces le dije que en ENACE específicamente nos centramos en la cadena de abastecimiento y dejamos por fuera el módulo, básicamente el módulo presupuestal porque implicaba otros desafíos y otros cambios importantes y la decisión institucional fue ir a paso un poco más lento pero más seguro, reafirmar algunos procesos centrales para después poder ir siguiendo, digamos, en la incorporación de otros módulos que van a interactuar con los ya existentes. Básicamente entonces los procesos que nos centramos fue toda la cadena de abastecimiento con la planificación previa y obviamente que eso tiene una evaluación de resultados en la medida que vamos a ir viendo cómo se van a ir desarrollando las acciones.